La impotencia sexual. Remedios caseros para la anorgasmia. La anorgasmia o frigidez es la más utilizada para describir la disfunción sexual en las mujeres y es la incapacidad para experimentar placer de las relaciones sexuales que se caracteriza por una falta de deseo sexual y de capacidad de respuesta debido a una experiencia sexual traumática u otros episodios desagradables durante la infancia o en la adolescencia. Su causa es de origen psicológico, derivado del miedo, ansiedad, culpa, depresión, problemas con la pareja y o sentimientos de inferioridad. No te preocupes, que hay remedios caseros a tu alcance. Algunas mujeres encuentran que las relaciones sexuales son dolorosas debido a la mala lubricación, estimulación inadecuada, alguna enfermedad o infección o también pueden estar relacionadas con otra causa física. El dolor que estas mujeres experimentan provocan que se encojan y que tengan miedo de tener contacto sexual con la pareja. La deficiencia de vitamina puede causar una deficiencia en los niveles de estrógeno y dar lugar a una lubricación inadecuada. El bajo deseo sexual también puede ser debido a una enfermedad crónica y el uso de algunos medicamentos, los niveles bajos de testosterona o una determinada condición médica. Los remedios caseros para la frigilez o anorgasmia que te recomendamos son los siguientes. Vitaminas. Asegúrate de que tu dieta quedan incluidas una buena cantidad de brotes de alfalfa, aguacate, huevos frescos de gallina, aceite de oliva, semillas de calabaza, otras semillas y frutos secos, soja y aceite de sésamo y trigo. Evita la carne roja, aves de corral y alimentos con azúcar. En tu dieta diaria debes evitar la carne roja, aves de corral y productos que contengan azúcar. Deberías comer carne roja y aves de corral solo una vez por semana o menos hasta que estés bien. No a la contaminación. Evita todo lo que puedas la contaminación. Es altamente tóxica y peligrosa. Afecta a la función inmune y a la actividad hormonal en el cuerpo. Hierbas. Algunas hierbas pueden ayudar a hacer frente al problema. Aquí te mostramos las más comunes. Cebollinos. Los cebollinos contienen minerales necesarios para la creación de hormonas sexuales. Damiana. La damiana es la hierba de la sexualidad de la mujer, por excelencia. Es una de las plantas afrodisíacas más populares. Esta planta contiene alcaloides que estimulan los nervios y los órganos. Es perfecta para el apoyo a los órganos sexuales y para aumentar el placer sexual. Cava cava. La cava cava ayuda a lidiar con la ansiedad y el nerviosismo. Precaución. No se recomienda para las mujeres embarazadas o madres lactantes. No debe tomarse combinada con alcohol, barbitúricos, antidepresivos, fármacos neurolépticos y cualquier otra sustancia que actúe sobre el sistema nervioso central. Ñame salvaje. El llame salvaje contiene un esteroide natural que da vigor a la vida sexual y rejuvenece a quienes lo toman.